Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días nuevamente, compañeras. A partir del 14 de diciembre, entonces, ha establecido esta fecha para poder devolver los aportes a los fonavistas. Aquí hay una larga fila ya en el Girón Carabaya, cuadra 7, cruce con el Girón Puno. Va aumentando la cantidad de personas, adultos mayores que han llegado hasta aquí, pero la tensión en la Secretaría Técnica del Fonavi empieza a las 9 de la mañana. Muy temprano, ellos han hecho la cola, vamos a conversar con el señor Ubaldo, que es el primero de la cola, señor. Buenos días, caballero. ¿A qué hora ha llegado usted? A las 4 de la mañana. ¿Qué es lo que va a consultar en esta oportunidad? ¿Qué es lo que quiere saber? Bueno, lo que voy a dejar es un formulario que ya me lo dieron y que lo he llenado y que lo vengo a dejar para ver si es que tengo oportunidad de que me paguen algo. ¿Cuántos años aportó usted más o menos? Más o menos. Yo he aportado como 30 años, más o menos. Pero las empresas, tanto municipales, y bien serio, no han aportado a la ONP, al Sistema Nacional de Pensiones. No han aportado. Por eso no tienen derecho a la salud, a ir a un hospital, ser atendidos como un cristiano. Y eso es para todos los alcaldes de todos los distritos, de acá de Lima y de provincias. Deben aportar. ¿Dónde trabajó usted, señor? No deben aportar. En la Municipalidad de Carabello. Nunca aportaron un sol. ¿Es la primera vez que usted viene aquí a la Secretaría de Teatro? Es la primera vez. Es la segunda vez. Hace dos días que he venido para acá. ¿Y no le dieron información requerida? No, sí me han dado información. ¿Y ahora? Sí, me están atendiendo. Yo no los culpo de nada porque nada me han dado todavía. ¿Usted más información? No más información, sino lo que quiero es que me paguen. Ah, eso va a empezar todavía en algunos días porque si hubiese promulgado la ley todavía no sale al reglamento. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Su nombre, por favor. Permítame un ratito, señor. ¿Su nombre parece? Roxana. Sí. ¿Cuántos años usted aportó a el conalito? No, yo vengo por mi papá. Sí, que ha fallecido. Mi mamá también. Entonces, hemos quedado los hijos. Y ya por eso vengo. El trámite también lo puede hacer algún familiar en ese caso. ¿Los dos se aportaron? Sí. No, no, mi mamá no. Mi papá no más. ¿Solamente el papá? Sí, sí. ¿Cuántos años se aportó? Mi papá trabajó 40 años. Sí, entonces por eso vengo. Bueno, muchas gracias. Aquí también hay más personas. ¿Cómo está, caballero? ¿Qué tal? Buen día. ¿Su nombre cuál es? Juan Pacheco. ¿Ha llegado usted a la cola? A las cuatro. Maradito. ¿Pero sabía que iba a ser a las nueve la apertura o no? No, yo no sabía el horario. Yo no sabía. Ok. Bueno, usted ya espera cobrar en la primera etapa, me imagino. No, pero ahora ojalá que me paga. Porque he hecho todos los papeles y he hecho todas las gestiones. Desde el año 2012 lo he pagado del Banco de la Nación. Acá tengo también papeles todos de los registros. También de 2012. Así igual yo también tengo y regalo todos los papeles. Acá también de 2020. ¿2008? ¿2008? ¿2008? Ahí está, registo, ahí está, ahí está. Estoy todo el papel. No sé, ¿ahora me van a pagar o no sé cuál será el problema de esto? ¿Confía usted en que le van a pagar o tiene dudas? Ojalá, ojalá. Yo tengo dudas toda la vida la misma historia. Toda la vida la misma historia. Hacer gestiones, gestión, documentos. Toda la vida nunca se acaba eso. De eso sí. Ahorita, por si hay en caso, lo acerco. Ojalá que me digan algo, cosa positiva para mí. Ya anunciaron desde el gobierno que va a haber esta devolución para más de un millón, doscientas mil personas. Pero aquí entonces todavía se generan algunas dudas. Buenos días, ¿qué tal, caballeros? ¿Qué tal? ¿También ha llegado a tempranito? ¿Cuatro de la mañana? También esperando. ¿Cuántos años se aportó? Para alguna novedad que me dé. ¿Cuántos años se aportó? Diecinueve años. ¿En dónde trabajaba? Hotel Sábado. ¿Cuánto le correspondería a usted? Más o menos alcalde. No avisan tampoco. Ojalá que cada hora. ¿Cuánto aportaba mensualmente? Cuéntame. ¿Se acuerdan más o menos en esa época? Semanal, como... ¿Mensual, mensual? ¿Mensual? No me recuerdo. Semanal, descontado, como tres cincuenta, siete cincuenta. ¿Y yo? José Gutarra. José Gutarra. Bueno, señor, ¿la primera vez que viene también al canal de Secretaría Técnico? No, ya tengo más de veinte años tramitando esto de poner ni en la primera lista de salido. Ahora no sé si será en esta lista. Ahora, los primeros que van a cobrar son los mayores de sesenta años, los que tienen de repente alguna enfermedad o personas que tienen alguna discapacidad. Mire, yo ya soy una persona jubilada. Yo me imagino que ya no necesitamos hacer este tipo de trámite porque automáticamente la ONP se tramita con nadie. Mire, yo tengo mis boletas de pago. ¿De Aero Perú? De Aero Perú. Mira, y sin embargo, hasta ahorita no me dice que está en evaluación, evaluación. Más de veinte años. ¿Y esa en qué está de soles, en índice? Entonces, no puede ser que esta esté a nosotros diciendo que cada vez que vengo, evaluación, cada vez que vengo, evaluación. Ojalá que esta vez logre que me digan que ya por ese tren mi boleta para mejorar. Tengo todas las boletas de cuatro empresas. Muy bien, caballero. Muchas gracias por atenternos. Entonces, es el sentir de los exaportantes del Fondo Nacional de Vivienda, Fátima Alicia. Reyesamos con ustedes a estudios. Muchas gracias, Lourdes. Y precisamente, Alicia y Lourdes, es importante precisarle a ustedes que de repente cuentan con algún familiar, adulto mayor o persona con discapacidad, beneficiario, o probable, beneficiario también de esta devolución, de que la información sobre si está dentro de este registro padrón se puede revisar a través de la web en principio. Y precisamente también que la devolución iniciará el 14 de diciembre para que no vayan a hacer en la madrugada largas colas y afecten probablemente su salud. Sí, eso es importante, ¿no? Decirle a estos adultos mayores, a estas personas que no es necesario que estén haciendo esa cola. Ese señor se había levantado, había llegado a las 4 de la mañana al centro de Lima. Tranquilos, no es necesario, si bien ha salido una ley en la que a partir del 14 de diciembre se empezará a dar esta devolución de parte de sus aportes, todavía no se sabe exactamente cuál será el procedimiento. Y además, el Estado ya tiene una relación de aportantes al FONAVI, ya tiene un registro, por lo que tampoco es necesario que lleguen buscando todas sus boletas. Pero, Fátima, lo que ha trascendido de esta ley es bastante claro. Los primeros beneficiados serán mayores de 60 años, con algunas enfermedades o quizás con algún tipo de discapacidad. Y justamente ante ese tema, vamos a hacer una entrevista aquí en nuestro estudio para darles esas precisiones que ustedes necesitan saber. Exactamente, damos la bienvenida al señor Víctor Hugo Vargas Chávez, representante del CONADIS. En principio, buenos días y cuéntenos, por favor, de cuántos podríamos estar hablando dentro de este registro con prioridad. Muy buenos días, Alicia. Fátima, un gusto estar con ustedes. El CONADIS tiene el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. Desde hace 23 años venimos registrando a todas aquellas personas que cuentan con un certificado de discapacidad que lo emiten las entidades prestadoras de servicios de salud. A la fecha, nosotros, como ese registro es voluntario, nosotros tenemos registrados más de 415 mil personas con discapacidad. De ellas, obviamente, no sabemos cuántas puedan ser beneficiarias porque la ley dice que son los titulares o también los deudos, en el caso de fallecimiento, o las personas que han trabajado y ahora tienen una discapacidad, ellos van a ser, como ustedes dicen, los primeros en ser pagados. Y el CONADIS, precisamente, va a garantizar, no a garantizar, pero sí a monitorear y asegurar que las personas con discapacidad, sobre todo, reciban una atención adecuada por la comisión en el cobro de estos beneficios. Señor Víctor Hugo, ante ello, entonces, ¿es necesario que aquellos FONAVistas que tengan alguna discapacidad estén inscritos en FONAVI para ser los primeros en esta lista de devolución de aportes? Claro, tienen que tener, estar inscritos en FONAVI y tener la cuenta individual para la reposición, ¿verdad? O ser acreditados como deudos o familiares de titulares. Y si tienen el registro nacional de la persona con discapacidad, pues van a tener esa prelación, esa preferencia, ser primeros en cobrar. De acuerdo, y sobre ello, en todo caso, es bueno, precisar, si tú vas a ser como heredero, tienes que tener toda una situación registrada, por supuesto, de esta situación. Pero, en el caso de CONADIS, ¿cuánto tiempo demora el trámite, los costos también y qué debe presentar? En el CONADIS el trámite es completamente gratuito, solamente presentando una cosa muy simple, a través de la página web, mi registro en todo el Perú, se puede registrar con el certificado de discapacidad y el DNI de la persona, nada más. El trámite es rápido. Nosotros entregamos un carné digital, que no te demora más de 24 horas, y el carné físico, para los que quieren el plástico, se los entrega hasta un máximo de 5 días en todo el país. O sea, el carné digital es casi instantáneo. Y con eso es suficiente para acreditar el derecho a tener esa preferencia en la atención a través del CONADIS. ¿Este registro o este certificado de discapacidad tiene que ser emitido por notariado, por alguna institución pública, puede ser privada? El certificado de discapacidad acredita que la persona tiene una discapacidad permanente. Eso lo emiten las instituciones prestadoras de los servicios de salud, que pueden ser públicas y privadas, y tenemos un listado de más de 600 instituciones a nivel nacional. Ahora, el estar inscrito en el CONADIS, en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, es justamente este respaldo que la institución o el Consejo le da a aquellas personas que necesiten algún tipo de ayuda o atención preferencial o prioritaria por parte de la sociedad, ¿verdad, señor Víctor? Efectivamente, como tú lo bien dices, la ley 29973 que crea el CONADIS nos da la potestad precisamente de que las personas que se encuentran en nuestro registro tengan este y otros beneficios más a nivel nacional. Por eso la importancia de que, a pesar de que es un registro voluntario, las personas acudan, porque es importante que el Estado conozca quiénes son, dónde están las personas con discapacidad para atender sus necesidades en todo el aparato estatal. Claro, es importante estar ahí registrados, ¿no es cierto? Si no hay registro, no hay forma que el Estado te identifique y te otorgue estas preferencias como la que hoy nos da a través del FONAVI, como otras preferencias que existen para los programas sociales, por ejemplo. Claro, claro. Muy importante y por eso el CONADIS, en su rol rector y especializado en la temática de discapacidad, pues va a monitorear y va a asegurar de que las personas tengan una adecuada y oportuna atención. Señor Víctor Hugo, nos hacen una consulta a través de las redes sociales, que también es oportuno hacerla, porque nos dicen, ¿no? Si es que un padre, una persona fallecida, un familiar directo fallecido, era aportante del FONAVI y además era una persona con discapacidad, pero no estaba inscrito en el CONADIS, ¿puede hacerlo algún familiar directo? Claro, sí, efectivamente. Para tener ese registro. Y además, mira, la ley dice que para aquellos beneficios que no superan las cuatro ITs, ni siquiera necesitan su sesión intestada, solamente acreditar el vínculo con el titular. La partida de nacimiento, la partida de fallecimiento, el carnet de discapacidad, y con eso van a tener la atención prioritaria. Es muy importante, por eso el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad y el CONADIS van a velar por estos derechos. Muchas gracias, señor Víctor Hugo, por estar aquí. Y por supuesto, la invitación es hacer todos los trámites desde ya, si es que aún no los tienes todos finalmente registrados para llegar el día 14 de diciembre con todos los papeles en regla. Y por favor, no es necesario llegar a las cuatro de la mañana, ni a las cinco, ni hacer largas colas, porque puedes revisar si estás como beneficiario a través de la web. Y por supuesto, por favor, si tú eres una persona que conoce a un adulto mayor, una persona con discapacidad, dale esta información para que no se exponga de forma innecesaria. Gracias, señor Víctor Hugo. Muchísimas gracias con ustedes. Gracias, muy bien. Siete de la mañana con 42 Minutos, amigos.